El Banco Central de Nicaragua proyecta que al cierre de este periodo el crecimiento esperado del PIB esté entre un 3 y un 4%. Es una buena cifra, lo que indica que la economía está funcionando, las exportaciones están creciendo, señaló Sindicalista. Es una buena cifra, es positivo, eso indica que la economía está funcionando, las exportaciones están creciendo, principalmente rubros importantes que tienen que ver con la minería, que ha repuntado los arneses, están repuntando. Hay algunos datos que se manejan, por ejemplo, en 129 millones de dólares en arneses, los tabacos 25 millones, la minería metálica 80 millones en las exportaciones, datos que están cerrándose de este último semestre, el azúcar 59.7 millones arriba, ¿verdad? Entonces, eso indica que vamos a tener un crecimiento acercándonos al 4%. Pero también hay que destacar el tema de las remesas, es decir, se estima que nosotros vamos a tener un estimado de 5 mil millones de dólares en remesas, ¿verdad? De nuestros conciudadanos que están fuera del país, que están laborando, que están trabajando y que ingresa ese dinero para ayudar a la familia. Ruiz dijo que en caso de la recuperación del sector de la construcción se debe a las importantes obras que se están ejecutando. Pero también es importante el sector de la construcción, sector de la construcción con estos megaproyectos que se están desarrollando, que tienen que ver con la construcción de estos pasos de niveles que se están haciendo ya en Managua, eso genera empleo, dinamiza la economía, porque también hay que verse que se mueven lo que son empresas de materiales de construcción, la ferretería, toda esa parte comienza a movilizarse. Y el tema de las costaneras que se están haciendo en el Pacífico, más las 5 mil viviendas que están en proceso de construcción. Hay una recuperación, ¿verdad? Hay una recuperación, también recuerde que en el tema se han hablado también de importantes inversiones. Hay una empresa de maquila en Calzado, en Granada, que va a generar más de mil empleos. Se hablan de dos empresas chinas, ¿verdad? Catay, que va a generar alrededor de 5 mil, 6 mil empleos. Noticias 12, Darlene Tellez.